Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial. En esta oportunidad nos estaremos aprendiendo la canción Mil Gracias de Miel San Marcos junto a Susy González. Esta canción se encuentra en la escala de Mi Mayor y los acordes que estaremos utilizando son el acorde de Mi Mayor en su segunda inversión y las notas son Si, Mi y Sol Sostenido. El acorde de La Mayor en su posición fundamental y las notas son La, Do Sostenido y Mi. El acorde de Si Mayor también en su posición fundamental y las notas son Si, Re Sostenido y Fa Sostenido. El acorde de Do Sostenido menor en su posición fundamental y las notas son Do Sostenido Mi y Sol Sostenido. Y el acorde de Fa Sostenido menor en su segunda inversión y las notas son Do Sostenido, Fa Sostenido y La. Antes quiero decirte que si ya te suscribiste a mi canal muchas gracias por apoyarme y si tú aún no te has suscrito te invito a que lo hagas ya que todas las semanas estoy subiendo tutoriales nuevos. La canción que ahora vamos a estar estudiando te la explicaré de una manera básica, sencilla para que te sea fácil tocarla. La introducción de esta canción va de la siguiente manera. Muy bien, esa es la introducción que estaremos haciendo en esta canción. Como pueden ver es bastante fácil. Lo que estamos haciendo en la mano derecha es el acorde de Mi Mayor Ahí te vas a estar tres tiempos. En tu mente vas a contar tres tiempos. Uno, dos, tres. Y luego hacemos esta nota, Do Sostenido. La puedes hacer en octava o si tú gustas solamente una nota. ¿Ok? Entonces, Do Sostenido. Y ahí te vas a estar un tiempo. Después pasamos a Do Sostenido. Siempre la notita. Sola o en octava. Y te vas a estar tres tiempos en Sol Sostenido. También así. Uno, dos, tres. Luego regresamos a Do Sostenido. Un tiempo. Para luego pasar a Fa Sostenido. Tres tiempos. Después regresamos a Do Sostenido. Un tiempo. Y finalmente pasamos a Sol Sostenido. Tres tiempos. Lo voy a hacer lento para que puedas observar cómo va. Como puedes darte cuenta, es muy fácil la intro. Ahora pasamos al verso. El verso va de la siguiente manera. No hay nada que me llene más que tu dulce presencia. Nada me satisface más. Ni todo eres tú. ¿Qué más puedo? No hay nada. Necesitamos la mayor dos veces. Pedir. Después de pedir al aire. Si mayor dos veces. Si me diste todo. En todo. Mi mayor cuatro veces. Que más puedo, que puedo la mayor dos veces Tener, después de tener al aire Si mayor dos veces también Si en ti tengo todo, en todo mi mayor cuatro veces No hay nada que me llene, me llene la mayor dos veces Más, después de más, si mayor al aire dos veces Que tu dulce presencia, en presencia Do sostenido menor cuatro veces Nada me satisface, me satisface Fa sostenido menor dos veces Más, después de más, al aire si mayor dos veces Mi todo eres tú, en tu mi mayor cuatro veces Ahora pasamos al coro El coro va de la siguiente manera Quiero darte mil gracias Porque eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti, todo vuelve a ti Jesús 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 Ok, entonces los acordes del coro son Quiero darte, en darte la mayor dos veces Mil gracias, en gracias, si mayor dos veces ¿Por quién eres? Porque en eres, en eres mi mayor dos veces Dios Y tu eterno, en eterno, en eterno, do sostenido menor dos veces Amor Amor Quiero darte, en darte la mayor dos veces Mil gracias, en gracias, si mayor dos veces Todo viene, en viene mi mayor dos veces De ti, todo vuelve, envuelve, todo sostenido menor dos veces A ti Jesús Jesús En Jesús vamos a hacer la mayor dos veces Y después al aire Si mayor dos veces Después vuelve a decir Jesús Y en el segundo Jesús hacemos mi mayor dos veces Y luego al aire Do sostenido menor dos veces Para regresar al verso Que es la parte donde canta Susy González Después cantamos el coro nuevamente Y vamos a pasar a un puente, ok Pero aquí quiero aclararte Que cuando ya canta el coro la segunda vez Donde dice Jesús va a haber una variación Entonces, la primera vez hacíamos Jesús, la mayor Después si mayor Luego donde hacía Jesús, la segunda vez hacíamos mi mayor Y después do sostenido menor En esta ocasión no Esa parte la vamos a hacer de la siguiente manera Donde dice Jesús, siempre la mayor dos veces Luego al aire Si mayor dos veces Y luego vamos a hacer Jesús Vamos a hacer En G Vamos a hacer Do sostenido menor Y ahí nos vamos a quedar cuatro tiempos, ok Do sostenido menor, cuatro tiempos Para pasar al puente El puente va de la siguiente manera Ok, y eso lo repite cuatro veces ¿Cuáles son los acordes ahí? Al aire La mayor dos veces No necesito nada En la sílaba Hacemos Si mayor dos veces Más Solo quiero En quiero Hacemos Do sostenido menor dos veces A Cristo Más En más Mi mayor dos veces De Cristo, ok Entonces como te decía Eso se repite cuatro veces Con la única diferencia Que en la cuarta vez Solo llega a la parte donde dice Solo quiero A Cristo Ya no dice más de Cristo Pero vamos a hacer siempre El acorde de Mi mayor Y nos vamos a estar dos veces ahí Para luego pasar nuevamente al coro Quiero darte mil gracias, ok Y el final Es de la siguiente manera En la parte donde dice Jesús Vamos a hacer siempre La mayor dos veces, ok Estamos ya en el final Y para esto nos vamos a la parte final del coro Donde dice Jesús Vamos a hacer siempre En Jesús La mayor dos veces Luego al aire Si mayor dos veces Ahora vamos a hacer Do sostenido menor Dos veces Y pasamos al acorde de Mi mayor En la mano derecha Con el bajo de Sol sostenido En la izquierda Dos veces Después La mayor Dos veces Si mayor Dos veces Y ahora volvemos a hacer La misma introducción Que te explique, ok La misma introducción Que te explique La vuelve a hacer al final Después que ha hecho La introducción Dice Mil gracias Y en gracias Hacemos Mi mayor Espero que este tutorial Sea de bendición a tu vida Si te ha gustado Te invito a que le des un like Y a que lo compartas Y si aún no te has suscrito A mi canal Te invito a que lo hagas Ya que todas las semanas Estoy subiendo tutoriales nuevos Y en Facebook No olvides buscarme Como Prisca Piano ¡Gracias!